¡Hola chicas! ¿Cómo están? Estoy súper contenta de estar aquí. No se vayan. ¿Quieres ser una verdadera profesional de las uñas? Pues VickuNails ha llegado a tu vida y este video es una señal, ¿ok? No sigas viendo otros videos, no pauses, escúchame y pon atención a todo lo que te voy a decir. Estás en el video de presentación e informes del segundo workshop del año 2022. Quiero platicarte que el primer workshop fue todo un éxito. Tuvimos alumnas de todo el mundo y esta capacitación fue completamente gratuita. Fue del 15 de no, del 10 de enero, perdón, al 16 de enero. Tuvimos regalos al final y bueno, la dinámica es increíble. Si es la primera vez que estás en este canal o en este video, déjame decirte y asegurarte que has llegado al lugar indicado, ¿ok? Te voy a platicar un poco la dinámica. Si eres nueva o si ya has estado en otros workshops, es muy importante que te quedes todo el video, que lo veas completo, ¿ok? Bien, ¿qué son los workshops? Son cursos que duran 5 días. En estos cursos vemos desarrollo personal y desarrollo profesional, ¿ok? A mí me gusta integrar estos dos temas, porque no tiene caso que yo haga uñas hermosas si tal vez no estoy tan bien conmigo misma o en lo profesional. Hay una mosca que por aquí está molestando. Si no la habías visto, ya te dije, pero bueno, ahí deja en los comentarios si viste la mosquita, ok, o el mosquito, como le llames. Entonces, bueno, nosotros unimos estos dos temas para poder complementar tu crecimiento y tu avance dentro del mundo de las uñas. Este proyecto se creó para poder llegar a rincones de cualquier parte del mundo donde a veces no encuentras una buena capacitación, un buen costo de capacitación o capacitación a tu alcance, que puedas llegar a él o que sea bueno, que realmente haya buenos maestros, que haya maestros honestos. Desgraciadamente, el mundo de las uñas ha tenido un declive, pero el declive no tiene nada que ver con las personas que me enseñaron, ¿ok? El declive tiene que ver cuánta importancia y cuánto valor yo le estoy dando a mi carrera, ¿ok? Entonces, mi carrera dentro del mundo de las uñas, para mí, para Karela y para Vicky, para Ángeles Martínez, es muy importante, es muy importante seguir avanzando de una forma profesional. Y si tú me estás viendo, tú eres parte de las nuevas generaciones. ¡Oh, Dios! Si tú me estás viendo, tú eres parte de las nuevas generaciones. Y mira, voy a poner una pausa. No corto cuando le estoy haciendo así a la mosca porque quiero que esto sea real, ¿ok? Entonces, a veces suceden ese tipo de cosas y pues no pasa absolutamente nada. Este, quien le va a dar el valor a esta carrera que se necesita, eres tú, junto conmigo. No podemos esperar a que alguien más llegue y digamos, es que ya se empieza a valorizar el mundo de las uñas o el cliente ya empieza a tomar valor a mi trabajo. No, el valor comienza por nosotros mismos, ¿ok? Es como cuando pedimos una pareja, ¿ok? No puedo pedir que una pareja valore todo lo que yo hago si yo no estoy valorando lo que yo estoy haciendo. Bien, entonces vamos a comenzar por nosotros mismos y justamente este proyecto es creado para poder avanzar en todo esto, ¿ok? Y justamente este proyecto es creado para ello, para que cada una de las personas que son parte de Vicky Nails, de Workshop Diamante o de los cursos de paga que tenemos que están aquí abajo en la descripción, cada una de nosotras podamos darle el valor que merece esta carrera, ¿ok? Bien, en la parte de abajo, segundo tema, en la parte de abajo vas a encontrar los enlaces que tenemos disponibles hasta el día de hoy. Y déjame decirte que durante todo el Workshop, este Workshop que voy a iniciar, que es Workshop Primavera, vas a tener un descuento exclusivo. Cada Workshop vamos a tener descuentos distintos, completamente distintos. Así que yo te digo que de una vez vayas al link de la descripción y compres los cursos que estén disponibles y el cupón de descuento es la palabra Primavera para que puedas aprovechar el descuento que sólo está disponible durante el Workshop Primavera, ¿ok? Si tú estás viendo este video en fechas distintas a las que te voy a mencionar, el cupón ya no va a ser válido para ti, ¿ok? El costo del curso va a ser completamente normal, el precio que está fijo, ¿ok? El Workshop Primavera es a partir del 31 de enero que se sube este video y las listas de material hasta el día 12 de febrero, domingo. El 12 de febrero, domingo se realiza un sorteo completamente en vivo donde damos acceso frente a unas cláusulas que tienes que seguir, que te vas enterando durante el Workshop. Te damos, puedes ganar, perdón, un acceso completamente gratuito a uno de nuestros cursos, ¿ok? En el Workshop, te lo vuelvo a mencionar, hablamos sobre temas profesionales y personales, o sea, de las uñas y un poquito más de desarrollo profesional y personal también. Y en los cursos ya son sistematizados, ya son más diseños, ¿ok? Por ejemplo, el curso de técnicas de gel, vemos la mayoría de las técnicas de gel que puedes necesitar para que tú puedas ver una foto en Pinterest y sepas cómo se realiza. Que puedas ver una foto en Instagram y puedas saber cómo se realiza, ¿ok? No se comparan los cursos con el Workshop, ¿ok? Obviamente tenemos cursos de paga que son los que puedes encontrar en la descripción y estos Workshop gratuitos que se dan cada mes para las chicas que, pues, realmente no pueden pagar, aún así vayan avanzando. Pero yo te recomiendo que aproveches el cupón Primavera que te va a aparecer aquí y puedas aprovechar los descuentos que solamente vas a tener del 31 de enero al 12 de febrero, ¿ok? Abajo de donde están los enlaces de los cursos vienen los links de la comunidad de Telegram y de la comunidad de Facebook. Es muy importante que vayas a la comunidad de Facebook porque ahí todas compartimos nuestros avances, tanto de cursos, tanto de Workshops, ¿ok? Y también vas a poder descargar el manual de Workshop Primavera, vas a poder descargar el cronograma que es donde te dice qué va el día, la clase el día lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿ok? Y vas a poder descargar al finalizar el reconocimiento por participación que te damos del Workshop Primavera. Quiero mencionarte que este reconocimiento viene sin nombre para que tú se lo puedas poner. Carely, ¿por qué no nos das el reconocimiento con nombre? Sería imposible hacerles el reconocimiento a todas las que toman el Workshop gratuito porque son más de 200, 500 alumnas, ¿ok? Entonces yo quiero que ahí trabajes mucho el valor de la honestidad y digas, ok, terminé el Workshop Primavera, voy a descargar mi reconocimiento y voy a colocarle el nombre, ¿sale, vale? Entonces quiero darte los temas, vamos a trabajar servicio al cliente en este Workshop, vamos a trabajar catálogo, ¿cómo vamos a poder comenzar a realizar nuestro catálogo? Vamos a realizar técnicas de primavera en gel polish y en acuarela con gel polish. La verdad que es increíble, no te lo puedes perder, te estamos preparando un Workshop Primavera de otro mundo. Cada Workshop y tú lo sabes, si ya has tomado otro Workshop, es completamente distinto y es completamente maravilloso. Y esta, obviamente, no va a ser la excepción, es el segundo Workshop Primavera, ¿ok? En el grupo de Telegram, ¿qué hacemos? Yo te voy mandando los enlaces cada que hay una clase, ¿ok? Todas las clases son videos pregrabados para una mejor calidad para ti, sin embargo, todas se suben a YouTube como estreno. ¿Esto qué quiere decir? Que a la hora de la clase estamos chateando completamente en vivo y si estuviste en el Workshop San Valentín, que fue el primero, primera generación del 2022, ya sabes cómo es la dinámica, ahí hablamos en vivo y te contestamos en vivo en el momento de la clase. Después de la clase, pues ya es un poco más complicado porque son muchísimas alumnas, ¿ok? Las clases van a ser a las 9 pm, hora México central, y se va a subir en ese momento y vamos a poder estar interactuando en el chat. ¿Qué te recomiendo? ¿Ok? Ve la clase en el estreno, o sea, chatea con nosotros y ve viendo la clase y no hagas nada. Termina la clase y en ese mismo momento vuelves a repetir la clase y ya lo empiezas a trabajar. De esta forma es más fácil que se te quede grabado la información y que al momento de que veas por segunda vez la clase, veas cosas que tal vez no viste en la primera clase y de verdad te lo aseguro que funciona, ¿ok? Todos los tips que vas a poder encontrar tanto en Instagram, en nuestro Instagram, en nuestros workshops y en nuestros cursos que puedes encontrar en la descripción y que aprovecharlos con el cupón primavera y te voy a insistir porque de verdad cada curso pagado lo hacemos con amor y quiero decirte que son casi casi regalados. O sea, el precio que estamos dando es para que esté al alcance de cada uno de los bolsillos de cualquier persona que busque mejorar dentro del mundo de las uñas. Si tú no estás en algún curso de los que están en la descripción, de verdad es porque no quieres seguir creciendo o avanzando. Y perdóname que sea muy directa, soy una mujer muy directa y soy una mujer exigente, pero a veces gastamos más dinero allá afuera comprando cualquier otra cosa que no nos va a nutrir ni a nuestro cuerpo ni a nuestro cerebro que en algo que supuestamente amamos. Entonces hay muchos cursos disponibles, toma con el que quieras comenzar o aprovecha el descuento y paga todos. Vamos, están súper regalados. Ojo, este tipo de descuentos solo están disponibles en los workshops. Cuando nosotros abrimos publicidad de los cursos en otras redes sociales no damos el precio que te estamos dando a ti. Así que aprovecha, de verdad aprovecha. Y creo que ya me salí de contexto, pero bueno, a lo que iba es que aproveches cada uno de los cursos, tanto los workshops, que entres a todas las clases y ojo, en nuestro Instagram compartimos trabajos en los que nos etiquetan. Yo creo que entre todas podemos ayudarnos. Entonces si llego a subir algún trabajo, ve y sigue a la persona, ayúdala, déjale un comentario bonito, interactúa con la publicación porque después en algún momento vamos a estar hablando de redes sociales y la interacción es súper importante y apoyarnos entre nosotras. Técnica de uñas creo que es de las cosas que vamos a estar muy agradecidas y cada vez haciendo más y más y más grande esta gran comunidad BQ Nails Diamante. Así que bueno, creo que es todo. Agrégate a todas las comunidades de Telegram, a los Instagram. Si vives en Querétaro, en México, en Querétaro, en, bueno, no en Querregidor, en cualquier parte de Querétaro, tenemos cursos presenciales, profesionales, desde básico hasta avanzado y pues eres bienvenida. También te dejamos los enlaces aquí abajo. Te mando un gran abrazo, que Dios te bendiga. Aprovecha todo lo que vas a ver en este canal, los podcasts, las reseñas de libro, las reseñas de producto y claro, cada uno de los workshops. Que Dios te bendiga. Hasta luego.